Pues amigo de conexión, el gran actor Damián Alcázar, que últimamente se ha visto muy activo en la cuarta transformación, creo que las circunstancias lo ameritan en este momento cuando el embate conservador, acerca de la pandemia, acerca de los apagones, se dejan ir con todo, pues, ¿qué a todo dar, dicen por ahí, con ese lenguaje coloquial entendible? Que Damián Alcázar y a Pigmen y Barra, verdaderos defensores de la cuarta transformación, todavía hasta el día de hoy, dejan mucho, ahora sí, aprendizajes esperados ante la gente. Esta situación fue el día de antier, pero el día de anoche, estuvieron a tambor batiente en todas las redes sociales, en las cuales estuvieron ahora sí, emitiendo opiniones muy importantes para causar ese optimismo en la población de México, para que amigo de conexión, no nos quieran confundir esta bola de sinvergüenzas, los cuales últimamente han estado a tambor batiente en estos últimos meses. Y dice el gran actor, después de más de un millón de vacunados, la derecha por fin le baja un poco a politizar la pandemia. Ahora van con los daños que está ocasionando el frío, al igual como hicieron con las inundaciones, la oposición se alimenta de las desgracias, no odian a AMLO, odian a México. Muy bien dicho por el actor, y claro, estuvieron dando duro con las ventadas vacunas, pero hasta el día de hoy, ya casi van más de un millón de vacunados en este instante, y se les está cerrando la boca estos sinvergüenzas, pero ahora, con esa oleada de tanto frío que llegó allá por el norte de la república, pues ahora que se están causando poquitos estragos, poquitos, casi nada, porque el problemón está ya en Texas, donde hasta el día de hoy, muchas comunidades no tienen energía eléctrica, no hay gasolina en otros lugares, no tienen agua por consecuencia potable ni para bañarse, están deshielando con con varas, con ramas, están calentando ahora sí, para derretir ahora sí, esa nieve que tienen tan grande, no nieve, ya tienen hielo, para poderse lavar las manos y poder tomar un poco de agua, pero la oposición se alimenta de las desgracias, no odian a Andrés Manuel López Obrador, dice aquí el gran Damián Alcázar, sino odian a todos los mexicanos, hasta ellos mismos, no saben que se golpean a sí mismos, pero así son estos sinvergüenzas, las vacunas no son gratis, dice Damián Alcázar en otro Twitter, son pagadas con nuestros impuestos que llegan a un gobierno libre de corrupción, que quede bien claro, las vacunas no son gratis, son pagadas con nuestros impuestos, muy bien dicho, pero esos impuestos llegan a un gobierno muy honesto, a un gobierno que no se echa ningún cinco al bolsillo, a un gobierno que hace ahora sí que todo llegue de una manera tal como debe de ser, devuelto con creces, bien invertido, fuera de cualquier corrupción, imagínese nada más amigo de conexión, si estuvieran en manos de toda esta bola de sinvergüenzas, estas vacunas en este momento, claro que nos las darían gratis, pero nos costarían cinco, diez veces más que lo que cuestan originalmente, porque estos señores acostumbraban a darnos mentiras constantemente, con el fin, si de una vacuna costaba diez dólares, sinvergüenza nos la metían en veinte, treinta, cuarenta, cincuenta dólares, en más, ni nos avisaban, las facturas falsas las hacían ellos constantemente, ya ve que el presidente constantemente está atacando a esos mentados factureros, pues estos hombres eran los dueños de las farmacéuticas, estas vacunas se hubieran llegado a través de PISA, y no me, y no me refiero al examen de PISA, sino de la farmacéutica PISA, la cual el presidente de la república últimamente ha señalado bastante, y ellos con la mano en la cintura, en vez de diez dólares nos darían en cincuenta, ochenta, hasta cien dólares cada uno, para repartirse entre todos, y luego pedir dinero al extranjero en este momento. ¿Qué dice el otro Twitter? La derecha ignora que mientras pelea con los defensores de AMLO, la cuarta transformación avanza tranquilamente. Para eso estamos, señor Damián Alcázar, para que ellos se enfrenten a uno, nosotros paramos ese, ese embate mentiroso, embustero, lleno de medias verdades, aquí les arreglamos la plana, se las volteamos, y mientras aquí estamos de contención, el presidente de la república está construyendo tres bocas, dos bocas, ya se me hicieron tres, porque de esa sigue otra, dos bocas, tren maya, aeropuerto de Santa Lucía, Istmo de Tehuantepec, ayuda a los más necesitados aquí en México, nuestros viejitos de más de sesenta y siete años, jóvenes construyendo futuro, sembrando vidas, árboles frutales, inmanerables por todos lados, becas a muchos de los alumnos de aquí, de México, ayuda para el campo, ayuda para la gente que tiene micronegocios, y así, ayuda, tras ayuda, tras ayuda a los más necesitados de México. La de la chingora que mientras, que mientras pelea con los defensores de Atrés Manuel, la cuarta transformación avanza tranquilamente. Sígales dando su benito bodoque presidente para que se entretengan un rato esta bola de sinvergüenzas. Preferible que critiquen a un presidente por hacer una refinería, un aeropuerto, y un tren maya, a que critiquen a un presidente que no hace nada. Ahí te hablan Peña Nieto, bueno, hacían mucho, pero robando. Ahí te hablan Felipe Calderón, hacías mucho, pero robando. Ahí te hablan Vicente Fox Quesada, malo para robar, malo para gobernar, pero tus hijastros buenos para llevarse lo que no era suyo, y así sigamos para atrás hasta llegar a Salinas de Gortari. Dice ahí Pedro Miguel, que retuitea a Damián Alcázar. Da terror imaginar cómo nos habría ido con la pandemia si no hubiéramos sacado de la presidencia la oligarquía corrupta, como dice Damián Alcázar. Pedro Miguel, un eferveciente personaje muy letrado, que escribe discursos, dicen que muchos se los escribe al presidente, muchos de ellos, colabora con él constantemente, pues bien lo dice, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos sacado esa bola de sinvergüenzas del PRI, del PAN, de los pinos, para luego hacerlo, lo que lo hizo el presidente, un centro cultural, y ahora vivir ahí en Palacio Nacional. ¿Qué hubiera pasado? Deuda externa, mando a poder, las gasolinas en este momento, y peor con la situación de Texas, si no lo hubiera, estuvieran dando en 30, ya lo hubieran subido a 35 con ese pretexto. Esos son los pretextos perfectos que agarraban esta bola de pillos para decirnos, aumentó la gas de aquel lado, lo aumentamos aquí en México. Yo, ¿a cómo tuviéramos ese dólar? ¿A cómo? Pregunto yo. Imagínense nada más, ¿cuántos impuestos no le estarían cobrando ahorita en este instante? ¿Cuántos impuestos condonados a toda la bola de machuchones? ¿Cuántos impuestos le estuvieran cobrando a usted? Porque a usted sí no lo dejaban ir, pero aquellos de la oligarquía, como si nada en este país. Otro de los Twitter dice, Damián Alcázar, se enojan por lo que digo y comparan a México con Estados Unidos, y otros países para intentar denigrar nuestra nación. Te recuerdo que en tiempos del PRIAN, a México se le comparaba con Siria, y ahora México es un país soberano, con una cultura muy grande, con un presidente que ha elevado ahora sí la dignidad de este lugar. Prianistas se encargaron de denigrarlo, de llevarlo a un basurero y dejarlo a aquellos lados que lo único que se hablaba de México era inseguridad. Luego, la postal del día de antier, donde Andrés Manuel López Obrador tuiteó esto, hoy desayuné con Damián Alcázar, y Epigmenio Ibarria, los dos, sin dejar de ser independientes, son auténticos defensores de la 4T, no presumen ser de la izquierda, y lo son. Tampoco, como otros, fingen ser liberales y actúan como conservadores. Le voy a presentar en este momento este video, que se me hace muy importante, en lo cual estuvo ahí con la gente de la octava televisión, con Paz Varela y Álvaro Delgado, para ver qué dijo el día, la semana pasada. El tercer punto era, se tiene que iniciar con, con, con reeducar a la audiencia mexicana. Los jóvenes de, de que entró Salinas de Gobertari para acá, dejaron de ver buen cine. Yo todavía me cuento, entre los afortunados, que vi muchísimo cine, antes de que llegaran estos señores, porque había unas salas maravillosas en donde pasaban cine francés, cine alemán, cine gringo, cine brasileño, argentino y mexicano. Entonces, vi muchísimo cine, cosa que la gente que tiene de 40 años para acá, ya no pudo ver cine, ya no se puede ver cine. Entonces, yo creo que en las escuelas primarias, en los cabidos, en los auditorios, allá lejos en las rancherías, yo vi cine de niño en casa de mi abuela, en un ranchito en Tlaxcala, llevaban cine y se, se, se proyectaba en el aula más grande de una escuela y de, yo tendría unos seis, siete años y vi muchísimo cine. Entonces, claro que se puede, claro que tendríamos que reinsertar no solo el cine, claro, en este caso yo le hablaba del cine, pero ya les digo, si yo le hablara de las artes, nuestros bailarines de contemporáneo y de clásico, son personas que tienen que vivir de otra cosa y hacen danza por puro, por pura pasión. Están absolutamente sin, sin respaldo, y eso es terrible, pues. Pues sí, porque siempre apoyaron todo lo que significaba basura, para tener entretenida la población de México con novelas, con programas, que nada venían al caso, como Televisitevia Azteca, que gracias a que la revolución en México llegó de un momento a otro, la transformación sobre todo, se dejó de ver esos contenidos, se dejó de apoyar el cine, el arte, pura basura, nos vendían, nos decían cómo llorar, cómo reír, cómo interpretar las cosas, pero México despertó, y hoy pueden escoger cada uno de ellos, cualquier tema que quieran ver en pantalla, y siempre lo hemos visto, muy activo a Damián Alcázar, siempre lo hemos visto, defendiendo ahora sí las causas, y cuando se le fueron encima al presidente de la república por estar apoyando ahora sí las formas de alimentarse en México, pues Damián Alcázar salió con un gran video para apoyar a la cuarta transformación, y decirnos que toda esa bola de jugos que ve ahí en pantalla, todos esos disquealimentos muy saludables, lo único para lo que servían era para azucararnos la vida, y crear problemas físicos con ese tipo de productos. También se ha comportado un patrota de manera desinteresada, donde no cobran un cinco, donde no cobra ni un centavo por apoyar ahora sí e informar sobre la situación que vivimos aquí en México. El día de anterior que iba a almorzar, pues estaba HCTV de Javier Pérez transmitiendo, y de un momento a otro se lo encontró, ahí de casualidad, llegando a Palacio Nacional, como ve ahí en pantalla. Déjeme muevo, porque para poderlo ver mejor, iba caminando ahí por un lado del Zócalo, entre el Zócalo y la Catedral, allá al fondo están los, las ruinas aztecas, y se lo encontró de un momento a otro por ahí, lo conoció a pesar de esa indumentaria que traía en la boca, y le dio una entrevista en la cual nos estuvo diciendo cosas importantes. Pues esto es en sí lo que está pasando en estos momentos. El gran actor, casado con la cuarta transformación, por convicción, y por una necesidad también de luchar por los más necesitados de México. Ahí llegando a Palacio Nacional para almorzar con el presidente junto a Pinkman y Barra, como la fotografía que le mostré hace unos momentos. HCTV de Javier Pérez, suscríbase al canal que tiene contenido muy importante al respecto. Pues ahí va llegando el gran patriota, muy querido por la mayoría de los mexicanos. Un gran actor que ha participado en cintas de todo Latinoamérica, hasta en Hollywood, ha estado por ahí, Europa. Un personaje del cual no tiene caso hablar tanto que usted ya conoce su trayectoria. Vámonos riendo pues, amigo de Conexión, denle like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil, y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba, suscríbase también, porque ya sabe que Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. Vámonos riendo, raza.